Hace un año y cuatro meses inicié probablemente el reto más grande como investigador en la pedagogía de la trompeta al que me he enfrentado. Ha sido muy bonito, en realidad ha sido como un gran juguete para mí y he vestido, como se dice en inglés, brackets, porque nunca mejor dicho los lleva a uno como si fuera un traje, en mi caso concreto porque no los necesitaba y fue un juego de investigación, un proyecto de investigación. En este proyecto he podido aprender muchas cosas, no solamente al respecto de los brackets, sino al respecto de cómo toca la trompeta. Creo que toca la trompeta diferente y creo que en cierto sentido la toco mejor que antes de llevar los brackets, ahora con los brackets. Ahora mismo me encuentro haciendo la fase final del proyecto con los brackets que me está preparando ya para quitármelos, así como hice una preparación para ponérmelos. El proyecto consta de cinco fases, la preparación previa, las primeras semanas, la parte neutral en el medio, la parte media, que aparte es una parte muy neutral cuando ya puedes tocar, que consiste en mejorar, como quien estudia la trompeta y mejora, que tiene su proceso propio, que yo lo dividí en tres etapas y otras dos etapas, que es en la que me encuentro ahora, que sería el número cuatro y la número cinco, que será cuando me los quitaré. En estas fases he podido aprender diferentes cosas, que estaré muy, muy contento y orgulloso de poder compartir con la gente que lleva brackets, con los profesores, que es probablemente el público más interesado en lo que yo he podido observar, y con aquellos interesados en la pedagogía de la trompeta en general. Es cada vez más habitual que los estudiantes lleven brackets. A los 12 y 13 años el porcentaje está elevando al 30 por ciento y veremos porcentajes muchísimo más altos. El proyecto de investigación nos ha dado varias cosas, nos ha dado ejercicios, nos ha dado estrategia, nos ha dado conocimiento. Me ha ofrecido una visión real de qué se siente cuando uno lleva brackets. No es lo mismo llevarlos que pensar en cómo se debe sentir. ¿Qué se siente cuando uno lleva brackets? Se siente dolor, se siente molestia, se siente frustración también. ¿Pero qué se siente? Se siente un reto. Y ese reto es al que yo me he enfrentado en los últimos 15 meses, y que me quedan un par de meses de proyecto probablemente, quizá alguno más, hasta que yo me los quite y pueda volver a tocar. El prototipo del aprendizaje de los brackets es, efectivamente, aprendes a no apretarte, pero aprendes muchas otras cosas. Aprendes cómo ser eficiente en términos generales, porque una vez más también debo decir que la embocadura no reside aquí, reside en los brazos, reside en el cuerpo, reside en el aire. Producir un sonido es la embocadura, o la embocadura es el arte de crear el sonido. Entonces, cuando yo modifico algún elemento en mi boca, tengo la oportunidad de corregir otras cosas paralelamente. En mi caso, concretamente, he corregido la posición de la mano, he corregido el flujo del aire, he desarrollado un elemento muy bonito, que son las vocalizaciones. En este punto en el que me encuentro ahora es casi un proceso mental. He aprendido también, por tanto, que la preparación mental ante cualquier reto es tan importante como la preparación física o neuromotriz. Dentro de todo eso hay muchos ejercicios. Empecé haciendo vibración, recuperando la vibración, con vibración en lo que yo le llamo punto 2 y punto 3, para recuperar la zona de vibración. No una vibración fuera de la trompeta, sino una vibración dentro. Esto me permite no lastimarme. Continué haciendo ejercicios de soplo hasta recuperar el sonido. Muchos ejercicios de articulación me ayudó mucho en la etapa de las primeras semanas. Ejercicios de ese tipo. Y después, en la etapa media, utilicé mucho el Stamp. He tenido la grandísima suerte de acercarme a estudiantes directos de Stamp, concretamente a Malcolm McNabb. Y con él he aprendido muchísimas cosas. Debo decir que fue Ken Larson, quien también estudió con Stamp, quien me acercó a Malcolm y a su vez a la metodología más profunda, el trabajo del pianísimo, el trabajo del ligado. De la precisión, de la afinación. Elementos que en realidad no son de los brackets. Elementos que en realidad pueden ser de cualquier técnica de trompeta. El trabajo de la vocalización, que en el Stamp existe de una forma bastante implícita todo el tiempo. Y el desarrollo de quizá la parte más interesante, que son los ejercicios de vocalización es tipo... Ejercicios de ese tipo que me permiten recuperar el agudo, que es como la gran cosa del trompetista, el gran interés. Esto cuando vuelvo a tocar el agudo y puedo articularlo, puedo atacarlo, y puedo hacerlo sin presionar la trompeta, ahí observo que en realidad puedo tocar la trompeta con una relativa normalidad. Me atrevería a decir que con normalidad. Al principio, en esta fase media, con errores, con múltiples perturbaciones de lo que uno cree que le saldrá y no le sale. Pero al final, con una sensación de normalidad a la cual podemos relacionar sin lugar a ninguna duda, a aceptar que esto que estás vistiendo, por eso utilizaba el verbo vestir, que esto que estás llevando, que esta ropa a veces incómoda, es la ropa que vas a llevar durante un buen tiempo. Estos aprendizajes me permiten entender que podemos llegar a tocar bien en un proceso de este tipo, que los brackets no deben ser excusa, pero que sí en realidad hay que aplicar protocolos específicos para la gente que lleva brackets. Es decir, no es lo mismo dar la clase a una persona sin brackets, que la persona con brackets, sin lugar a ninguna duda. Pero que el profesor, una vez adquiridos estos protocolos, debe normalizar, y puede normalizar al estudiante dentro de un currículum de estudios porque le va a ocupar un par de años de su vida y porque esos dos años no pueden ser años perdidos si queremos llegar a la profesionalización y a subir el nivel en las escuelas, que es lo que pretendemos. Así que espero poder compartir con todos vosotros este conocimiento y que lo podamos divulgar tanto como se pueda para que la comunidad de trompetistas y probablemente otros instrumentos metal se pueda ver beneficiada.